Muy buena gente, Squarche Estamos aquí en un video Master Duel con Zzzz, la gente ha decidido Que quiere que veamos Que vayamos un poquito de Zeus, así que vamos a darle cañita Al Zeus, señores, vamos a Leo, let's go Nos estábamos contra un Chuck, la última vez que jugamos Contra un Chuck nos confiamos y nos fuimos Prácticamente Al pozo, así que No podemos permitir el mismo error, vamos a hacer una build distinta Vamos a hacer la build de Erly De Erly Sustain Básicamente, esto aquí yo creo que está Bien ya, y Vamos así a ver que tal, creo que Tengo bastante clear Pero, hostia mira un Chuck aquí ¿Qué hace aquí? Toma hombre Ha tirado un Un buen golpe con el hacha Ha tirado un buen golpe con el hacha Este tío es Chuck Player Desde la beta Clarísimamente La verdad es que eso no me lo había hecho nunca nadie Lo de pushar ahí Y fijaos que se ha comprado un blink Aquí pierdo Hostia Pierdo toda la wipe entera No sé si debería haberme subido el 1 También Chuck limpia muy rápido en Erly Pero bueno Es lo que hay Ya limpiaremos nosotros mejor Ahora de momento no limpiamos muy bien La verdad Bueno, eso ha sido un buen golpe Me ha metido un buen combo Lo que pasa es que tiene bastantes pociones para el sustain Así que Vamos a ver si podemos limpiar esto Guay Creo que podemos limpiar bien A lo mejor que él Incluso si subiera a level 5 Y guiársela Mierda, he fallado Me lo podía haber cargado si le daba al 1 Ok, bueno Golpes Estamos soltando Ya mismo me llega para el Bancroft Y hemos conseguido Mira, se va a hacer el Blue Vamos a limpiar esto rápido nosotros Tendremos que hacernos el Blue también Él lo ha hecho mejor ahí Porque se va a hacer el Blue de gratis Aunque yo podría aquí forzar a hacer el Red Se forzar a hacer el Red gratis No puede venir a contestármelo Así que Vamos a hacernos el Blue igualmente ¿Vale? O sea, no quiero perder el tiempo Haciendo O sea, cogiendo el Red Y luego no teniendo mana para presionar Con el Lifesteal Ahora tenemos más Sustain de vida Así que podremos presionar Guay Si hacemos el Blue Creo que estaremos bastante bien posicionados A ver Sobre todo porque encima le sacamos level Porque hemos farmeado mejor que él Y Hemos hecho dos buffos en vez de uno Así que perfecto Perfecto A ver, se ha comprado las botas ya, eh Yo voy con Bancroft Él va con botas Por lo cual tiene un buen chase Además del slow que tiene Chuck Que ya sabéis que no es poca broma Me ha reventado la cara Tendría que tirar aquí una ulti tal vez Ok Vamos a tirar un buen shell Estoy un poco tocado O sea, de un hacha me mata ahora mismo Tengo que ir con cuidado con el próximo hacha Y tirar el... Hostia Me mata pero muere Él también se muere No me acordaba de que tenía el blink Fallo mío, eh Fallo mío no acordarme del blink Suerte que no me ha matado del hacha directamente Y he tirado muy rápido la ulti Suficiente rápido como para que no... Salga impune de ese play Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien ahí el tío Lo que pasa es que nosotros vamos a hacernos ahora Botas y luego breastplate Así tendremos ya un poquito de defensa y cooldown Para que no nos pueda matar de... De tanto poke Pues la verdad es que me ha hecho buen daño, eh Joder, el chuck Y fijaos en el daño que le hago Se está haciendo una build de... De combo, eh Para reventar de un kate Os fijáis en su build Es una build con... Un hidra O se ha equivocado y se quería comprar trascendencia Y se ha comprado el hidra O busca una build de meterte en un golpe O sea, una skill y reventarte la cabeza Pero es muy raro Es muy raro A lo mejor se ha equivocado y ha hecho un misclick Porque la verdad es que trascendencia con chuck me parece una locura De bueno, ¿sabes? O para no hacerlo Ok Vale, ha gastado ya la ulti Vamos a vaquear No tiene blink esta vez para sorprendernos Y como el retao le queda Pues... No tenemos problema Tenemos que ir con cuidado con la ulti, eh Que nos mete mucha presión Aunque ahora no tiene mana ni vida Así que tenemos que intentar evitar que se escape Y ya está Si no se escapa Nos llevamos esto de gratis Ok, perfecto Vamos a hacer rápido esto Él quería llevarse el red Pero no lo tenía timeado Así que es para nosotros Y encima está su blue up todavía Ok, tengo que intentar farmear como pueda Pero sobre todo con cuidado de que no me poke Dios, que cate el enchufo, eh 300 y pico Ahora mismo ya no me puede venir a defender este buffo Se lo robo gratis Debería morir No, creo que no se salva por poco Por poco pero se salva Como se la juega, ¿no? O blink Buen blink por su parte Pero ya no lo tiene Tenemos que ir con cuidado Aunque ahora ya no tiene blink Para sorprendernos Así que Nuevamente estamos bien Tiene mucho sustain, eh No tiene mana Ok, le he metido bastante presión Para que pierda wave y tal Y ya está Creo que esto, en serio No sé, ha salido una puta mierda Que le haya salido eso O sea, el hit restar ese A mí no me convence mucho Encima, al no haberse hecho resistencia mágica Ahora mismo le parto la cabeza muy fácil Pero muy fácil Aunque bueno, ahora supongo que se hará ya Ahora empezará a hacerse Y será un poco más preocupante la situación A ver, vamos a ver Hostia, se está comprando Un Brawler ahora, tío Por el Lifesteal quizá Pero tampoco tengo tanto, tanto Lifesteal Yo creo Yo sí que tengo que hacerme un Divino Ring Contra un Char No es que leen por culo a ese Blue Tengo el suyo Madre mía Cómo se ha quedado el tío No me jodas Se salvo Se ha salvado por los pelos Pero se ha salvado Pensaba que no le quitaría tanto del Boost Pero es que lo he explotado Lo he explotado, la verdad Joder, qué daño Y ahora ya me llega para comprarme Para comprarme el Breath Plate entero Para el cooldown Aquí no vamos a hacer un Sprint Que contra un Chuck El Sprint es lo mejor Let's go Let's go ¿Querrá hacerse el Red? Joder En verdad es Muy pesado Pero lo he conseguido Reventar ya Se ha transformado justo esto Creo que lo mató igual Uh, qué bien lo ha hecho Vamos con el Sprint No puedo No puedo perseguirlo Al haber tirado el hacha Si le persigo No me sirve de nada Básicamente Vamos a coger el Red ahora Ha tirado muy buena ulti ahí Para evitar el daño Está jugando muy bien este Chuck La verdad Me gusta Me gusta que salga una buena partida Pero me siento muy cómodo Con este pick Vamos a curarnos un poquito más con eso El sustain que me da esta mierda Está muy bien Creo que palmo No, palma él creo Sí Se ha confiado Pero quito un montón Quito un montonazo Con el Red ahora quito más todavía Vamos a ver si está esto Sí Ok, perfecto No quiero perder el tiempo Pero tampoco quiero Morir aquí Así que limpiamos rápido Vamos a nuestro Blue Y nos vamos Vámonos de aquí No sé dónde está este hombre Porque aún no ha aparecido por la línea Pero tenemos que ir a por el anti-healing Power anti-healing Vale, está ahí en la línea ya Ya se ha comprado un poco de protección Pero ahora mismo tenemos más daño yo creo Del que puede aguantar con esos 20 de Magical Protection Sobre todo por el Red también Que da un daño extra interesante Y seguimos Seguimos Mira, puedo maquear ya por el Divine Vamos a comprarlo Es que tiene muchísimo sustain Comprar el Divine es una muy buena compra Yo creo que con esto lo ha liado Yo creo que se ha equivocado Y se iba a comprar Trascendencia Y por eso se lo ha dejado a medias Porque ha hecho un misclick o algo Es posible Si no, no dejaría un item a Tier 2 Si tenía intención de comprárselo Sería un poco raro Vaya Ok, buen daño La verdad es que no me ha hecho nada Cero Ahora tengo mucha presión yo para él ¿Está corriendo todo el rato o qué? Joder Me ha hecho mucho daño Me ha hecho mucho daño Más de lo que esperaba que me iba a hacer Sinceramente Vamos a por el Obsidian Ha aguantado mucho más con las protecciones Ahora mismo del daño De que esperaba que le iba a hacer yo Y sobre todo se me acaba justo el Red En el momento clave Ahora tengo un problema Porque el tío Llega unos segundos antes ¿Ha tirado el Zorn? Si ha tirado el Zorn Por eso me he reventado No entendía como me ha hecho tanto daño 460 de daño del Zorns Ahora si lo entiendo Tengo que ir rápido al Red Muy rápido Porque no quiero que se lo lleve él Si se lo lleva él Tengo un problema La verdad Está dándole Ok Vámonos de aquí Ya está Solamente no quería que se lo llevara él Y ya está Esto me vale Vale, a ver Tengo la ulti para limpiar e irme Y ya está No hace falta ni la ulti Creo yo Vamos a tirarla igualmente Ok Se la ha jugado bastante Pero la verdad es que me ha hecho muy buen daño Tengo que vaquear aquí No consigo quitarle vida suficiente No consigo bajarle la vida bien Y eso que he conseguido el Red Pero necesito el Obsidian acabado Las protecciones son muy importantes A pesar de yo tener protecciones Él sí que me puede matar a mí Yo a él no, tío Eso da rabia en verdad El daño de los físicos Destruye Los mágicos también Pero necesitan las protecciones O sea, la penetración Si no No consigues hacer nada Puede que se haya hecho sublu Pues me come un golpe Es que fijaos lo que le quito O sea Ciento y pico Es bastante ridículo La verdad No consigo ni bajar la vida Con el sustain que tiene el tío No consigo ni bajar la vida Tengo que vaquear aquí Muerto por flipao Se ha confiado demasiado ahí Y ha acabado muerto La verdad Se ha confiado muchísimo Metiéndose en la torre ahí Como loco No sé No le llegaba el daño Para bajarme Para mi gusto se ha confiado Exceso de confianza Implica muerto ¿Qué tiene este tío de vida? No mucha Isolatium Vamos a comprar un sinusolatium Para meterle low Porque este tío de verdad Se mueve demasiado Rápido Y bueno Más que se mueva rápido Es que nos hace ir demasiado lentos A nosotros Así que A ver si podemos Equilibrar un poco la balanza Y que se mueva el tío Un poquito lento también Porque es que Vamos Este tío es que nos deja parapléjicos En realidad No puede asegurar Lo mejor que yo esto Pero Ok Vamos a tirar el sprint Simplemente por Sacármelo de encima Y que no me haga mucha presión A ver que tal ahora el daño Bueno Este es otra cosa Lo que cambia con el obsidian Por dios Está muerto Es acabar el obsidian Y destruirlo Ha vendido el tier 2 Por un cruiser Lo que hace el red Y sobre todo El obsidian O sea Ha sido acabar el obsidian Y empezar a reventarlo ¿Cuántas protecciones mágicas tiene? 124 Tampoco tengo tanta penetración En realidad No sé Lo destruí Lo destruí la verdad También será un poco Tema de power ¿No? Al final El power que va ganando También pues Quitan más Mira Un buffo Cojones Vamos aquí Vamos a por el isolación Podría ir a por etereal también Podría ir a por tantas opciones Vamos a ir isolación Vale Perfecto Vamos allá Se está yendo a por el brawler ahora Un poco tarde el anti-healing La verdad Pero bueno Ya lo va a hacer Vamos al lío Vamos al lío A ver qué tal A ver si podemos presionarle fuerte Realmente aquí podría asegurar Hasta el fire Creo yo A fin que ir que voy para aquí Ok ya está No puede defenderlo Así que vamos a hacer esto Ahora con el slow Ya habéis visto como lo dejo Lo mato de un combo Ahora mismo Con o sin slow Realmente ya no podría hacer nada Este tío contra mí Simplemente quito muchísimo Pero muchísimo O sea Ha llegado un punto En que me he comprado ya La obsidian Pero aquí me he comprado Una tauti Y es que lo destruía igual Lo que pasa es que el slow Me va muy bien Porque así Le puedo pegar más hits Porque cuando le he metido Slow ya habéis visto Que lento iba No podía moverse prácticamente Con el 1 más el slow Porque el 1 ya sabéis Que mete el slow Así que Muerto Hemos tirado el shell Él ha tirado el thorns En nuestra ulti Pero tampoco se puede quedar Eternamente Y simplemente hemos esperado Para tirar el 3 Para que se mu... Cuando se muriera Y ya mocha no hay a la partida Creo Si no me equivoco Diría que mocha no Porque es que El Zeus quita demasiado A los objetivos Así que Creo que he finichado En estos 15 segundos Que tengo Ficaos el titán Como va a caer 6.000 de vida Es que es un Un suspiro 30 de vida ¿Se va a quedar ¿En serio? ¿Se va a quedar A 30 de vida? Pues nada Pues nada Bueno No pasa nada Quería finiciar ahí Directamente No he podido Ha conseguido aguantar Lo justo Lo justo Para que vaya Y le tire la ulti Y se muera O sea Tampoco voy a Ni siquiera intentar Bueno Podría pelearle Incluso Pero no vale la pena No vale la pena Pelearle Así que no lo vamos a hacer Aunque bueno Con los fire minion A favor Creo que lo destruyo Aunque se va a hacer El red ahora justo Tiene thorn No tiene thorns Thorns que tiene 120 de cooldown Esto tiene 150 Así que 30 segundos antes De aquí a que llegue La pelea Ya lo va a tener No sé si quiero pelearle La verdad No sé si quiero pelearle Está sufriendo mucho Contra los minion Solo Pero fijaos el daño Que hace Muerto Y Ha arriesgado Intentando Llevársela aquí A toda costa Básicamente porque Sabía que si no Le finisía va directo Y bueno Ha muerto Sin más GG Partida para nosotros Joder Este chac Ha jugado muy bien Ha jugado muy bien Este chac Pero bueno No creo que tuviera Ninguna chance Contra Zeus Simplemente Por eso ha perdido Pero ha jugado bien Buena partida GG Buena partida La verdad Este tío ha jugado Muy muy bien Mira que chac No se juega nada Pues este tío Lo ha jugado Y lo ha jugado Muy bien Ha jugado con Tirando el 1 primero En los minions Para luego tirarlo Otra vez y reventar Me ha gustado Me ha gustado Como lo ha hecho La verdad Metió mucha presión Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Master Duel Hasta luego